¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Shin Megami Tensei V Vengance. Es la versión que por fin sale en Europa con cositas nuevas y demás. El original Bueno, es de Arlut. Muchísimas gracias a Arlut. En este caso Arlut es de SEGA. Arlut es de Arlut. En este caso Arlut es de Arlut. En este caso Arlut es de Arlut. Arlut es de Arlut. En este caso Arlut es de Arlut. En este caso Arlut es de Arlut es de Arlut. Arlut es de Arlut es de Arlut y Arlut es de Arlut. En este caso Arlut Bueno, la entrada es de Arlut. Ya os digo yo que me han reventado el copyright. No pasa nada. Muy atentira lo que voy a contar ahora y lo que os voy a explicar ahora. Muchas gracias lucega por facilitarme un código y por supuesto a hello guillotine vale que si no lo seguís en twitter podéis pasar por allí seguirlo en twitter si sois creadores de contenido que es yo diría que es una de las mejores compañías de influencer con las que yo he tratado porque la verdad que son súper cercanos son súper agradables y son súper educados y amables y ahora la segunda parte importante voy a traer todos los vídeos 100% hasta conseguir el platino vale os voy a traer la historia completa y el platino completo al canal así que si queréis el platino completo os voy a ir subiendo todos los vídeos uno a uno por objetivos principales para conseguir el platino en el canal así que esto simplemente va a ser unos primeros pasos impresiones y tutorial y vamos a ver el juego vamos a ver qué consiste vamos a ver los primeros ratillos déjame tío no te metas otra vez la intro loco así que vamos a ver pues eso vale cuidado ver información sobre copyright no me interesa ahora mismo vamos a ver opciones velocidad de los mensajes vamos a ver si pone algo vale del sonido inglés y japonés vale inglés y japonés lo voy a dejar en principio en inglés y vamos a dejar todo esto como está vale vamos a dar todo por defecto y pues vamos a ver ya el juego a ver cómo se ve cómo se siente cómo se disfruta selecciona la dificultad para conseguir el platino hay que pasarse una dificultad máxima vale así que yo ahora mismo simplemente voy a voy a elegir una dificultad voy a elegir una dificultad normal vale una digamos una yo no estoy yo no estoy familiarizado con la saga vale vamos a elegir fácil para ver pues eso para ver los primeros pasos impresiones y tutorial a ver qué es que se cueste en el juego empezar la siguiente partida sí he jugado suelto algún alguno que otro de la saga pero en este caso tengo compañeros que sí que sí han jugado en esta en esta a este a esta saga en concreto pero no a esta edición actual que lo estamos grabando ahora y bueno lo he dicho hasta 100% aquí en el canal cuando contempla la brevedad de la vida las cosas mundaras me son indiferentes que no se fija de los embargos de la peña entiendo que no se fija de los embargos de la peña llevó el bikingón con una oración perfección suelo y frees entre la tostera no se rondan en esta agenda a según la lucha El camino pura y desaljado que Dios había forzado Puede, como la fecha dicta, Sería un bosque, pesado en las manos de la humanidad La orden disrupada es el caos Y el caos también será consumido por la orden en turno ¿Cómo van a estos mantelos de conocimiento Estruirán y percibiran durante sus finales, futiles horas En este mundo desaljado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El juego creo que tiene, si no he leído mal, 7 finales, ¿vale? Todos los finales los vamos a tener en el canal Así que ya os digo, si no estáis suscritos, este es el momento Y os animo a que os suscribáis Tanto si están interesados en el 100% como si no Pues bueno, se agradecería una ayudita como tal Están en tu mano ahora La alma de esa chica no puede ser permitida de existir Por su naturaleza, ella va a llevar el mundo a un caos y raso Ella debe de ser sacada aquí por toda la eternidad Para tomar a la chica de este lugar, no va a llevar al futuro destinado a este mundo, sino a un mundo todavía no conocido. Sabiendo solo esto, ¿estás todavía tomará su mano? Empezamos ya con elecciones, en el minuto 8 empezamos ya con elecciones. La banda sonora es un espectáculo, pero la banda sonora del 90% o del 99% de los juegos de Atlus, de SEGA. Con un simple gesto, mi decisión ha acelerado el final. En Shin Megami Tensei 5 Venganza, buena parte del progreso de la narrativa depende de si le dan la mano o no a la chica al principio del juego. El canon de la creación es la historia original de Shin Tegami, el canon de la venganza es la historia nueva añadida. Estaba Shin Megami Tensei 5, el original, el antiguo, y ahora este es el Vengeance, que es el canon de la creación y el canon de la venganza. Se ha elegido canon de la venganza. ¿Quieres empezar el juego con esta historia? Perfecto, vamos a darle que sí, vamos a empezar la parte nueva. Vamos a empezar la parte nueva. Bien, escucha. Todos deberían tener sus tablas personales ahora, pero parece que algunos de ustedes todavía necesitan las registradas. Estas cuentas de tiempo están acabando de expirar. Así que alguien que lo ha quitado, lo mejor se va a hacer. Mi nombre... Ay, no me deja la puta R, tío. ¿El nombre es correcto? Bueno, me vale. No muy correcto, pero me vale. Una otra cosa. Se ha pasado bastante peligroso ahí. Recuerda el sistema de amistad. Vuelve al dorme y en grupos. Eso es todo por la habitación. Vale, se aconseja que los estudiantes vayan acompañados. Busca alguien de tu clase para iros juntos. Al minimap se muestra la parte inferior izquierda del mapa y te da información del entorno. Un símbolo indica que puedes hablar con alguien. Acércate a dicho individuo y pulsa la X. Pulse triángulo mientras estás explorando. Se abrirá el menú para guardar el progreso, cambiar ajustes del juego y algunas funciones del menú. También puedes guardar hacia la izquierda. Vale. Hola, guapi. Bueno. 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 Me voy hablando con el empollón de la otra clase. ¿Cómo se llamaba? Ichiro Tazai? Tazai, sí. Creo que está grabando vídeos para una serie. Me preguntó sobre lo que pasó con el tipo del cuchillo en el túnel. Ah, sí. El tío invisible del cuchillo. A saber qué pasaría de verdad ahí. Si eso quiere saber Tazai. Quiere aclarar lo que pasó en el túnel con el tipo ese. No veas cómo se flipa, ¿sabes? Vale. Tampoco quieren mi compañía, tío. ¡Hola! ¿Sabes quién es el mejor estudiante del instituto Yusuru? No hay duda. ¿Te refieres a Yusuru Aksuta? ¿El estudiante glorífico del B? Sí. Es de los mejorcitos que tenemos. De la chica, yo creo que he estado en lista. Deportista simpática. Lo tiene todo. Yo también soy lista. Y deportista. Y muy riquiña. Está demasiado ocupada hablando. No parece que necesiten compañía. A veces se mostrará un símbolo en el minimapa. Esta es una señal de objetivo que indica dónde debes ir, ¿vale? Venga. ¿Quiere que nos vayamos juntos? A mí ese de los grupitos me parece un coñazo. Yo he pasado escasas las cosas. Me voy solo. Si no encuentro a nadie, haz como yo. ¿El estudiante se va a casa solo? ¿Decides irte solo tú también? ¿Te vas solo? Oh, el empollón. ¿Qué pasa, bro? ¿Ya sabes lo que nos han dicho? Me aseguro irá acompañado. ¿Por qué no te vienes con nosotros? De acuerdo. No me apetece. De acuerdo. No me apetece. De acuerdo. Hola, chicos. Estamos aquí. Mira, Tao. Claro, los empollones se juntan siempre. Mi Yasuo Akshuta. No sabía que conocías a Shephiroth. Claro. Bueno, no lo conozco bien. ¿En serio? Se conocen de vista. Creo que Misaju y yo nos lo hemos cruzado un par de veces. Sí, Tao. Es algo así. Es eso. Qué suerte tiene tener un hermano que se preocupa por ti de esa manera. Ah, son hermanos. Ya. Solo nos tenemos el uno al otro. Es normal que cuide de mi hermana pequeña. Claro. ¿Qué parece si vamos a casa todos juntos? Estupendo. Quiero acción. Vale, Shephiroth va del Instituto Yowin. Vive en la residencia del Instituto Yowin con otros estudiantes. Está bastante cerca. Vale, ir y volver del Instituto Yowin. La ruta más corta es ir por el pasaje de la estación Shinawa. La forma más rápida de volver a la residencia es ir por la salida oeste de la estación Shinawa. Claro. Vale, pero aquí hay cosas. ¿Esto qué es? Hablar. Vale, no voy a... Bueno, voy a hablar con alguien a ver que... Este sitio es cada vez más peligroso. Ah, vale. Hay varias interacciones. Este túnel me pone los pelos de punta y encima el techo es súper bajo. Vale, perfecto. Últimamente están pasando cosas muy raras. La tasa de suicidio ha aumentado y hay un montón de asaltos en toda la ciudad. La gente en los foros dice que es porque hay un montón de monstruos en la ciudad. Como si esto no fuera ya bastante surrealista. Encima van y le echan la culpa a los monstruos. Me harían gracias si no fuera algo horrible. Vale. Ya no puedo... ¿A dónde va la estación? Está por aquí. Vale. Ya hay que ir directamente a la estación. Vale. Ahora pasará algo en la estación. No necesito salseo, tío. No necesito. 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 No necesito salgo de casa. No tiene que pasar algo en la estación, no tiene que pasar algo en la estación, no tiene que pasar algo en la estación, parece que ha sucedido algo en la estación, deberías echar un vistazo, aquí hay un viaje de gente para hablar Vale, vamos a hablar con todos, ¿vale? Si está automático, tío El camino está cortado por una lona azul, parece que no se puede pasar por aquí, he oído que se han comido a alguien, ¿habrá sido un animal salvaje? Ha intentado echar un vistazo, pero no sé qué decirte, hay sangre por todos lados, tengo que grabarlo, seguro que el vídeo se hace viral Parece ser que ha sucedido algo, los transeúntes están hablando entre ellos, vale El camino está cortado por una zona azul, parece que no puedes pasar por aquí Vale, tío, que quiero hablar con ella, pero si no me deja hablar Ah, vale, es que examinar y hablar está al lado, what the hell Vale, desaparece What? Qué raro, tío Ah, venga, a moverse sin agua, sin tren es imposible, vale Vamos aquí, vamos a hablar con todos Hola Mi hermano vino, pero tenía una llamada o algo, no sé dónde ha ido Tao también recibió un mensaje, están buscando un sitio tranquilo para llamar ¿Puedes ir a ver si le ha pasado algo a mi hermano? Ya sé que él siempre se preocupa por mí, pero yo también me preocupo por él Sí, voy a ver Gracias Yo voy por aquí, no sea que vuelva Tao Vale, venga, aquí Detrás de la luna está todo lleno de sangre, es un verdadero atroz La mayoría de la gente habla solo de la sangre y del cuerpo o lo que queda de él Yo creo haber visto algo o alguien huyendo, pero no estoy seguro, soy el único que se ha dado cuenta de eso Uno de los chicos del instituto salió corriendo en la misma dirección, era un chaval con gafas Tao, ese es el hermano Yo pensaba que estaba de suerte Vale, el instituto, vale, son conversaciones ahora mismo relativamente banales, voy a hacerlas todas Y hay que ir para allá Esta es la máxima velocidad de correr, entiendo Vale, me puedo mover ¿Me puedo mover dónde, tío? Vale, tengo que ir aquí, entiendo Aquí se buscan aleguas como si no hubiera mañana Y chido, este es el que graba todo, el que tiene la serie Hostia, vaya chocazo, chaval Vaya, zurriagazo se ha pegado ahí con la viga Parece peligroso ¡Suscríbete! Creo que podríamos estar en algo grande. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Suscríbete! Me metemos ya en una pelea, ¿vale? Entiendo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Llevamos 24 minutos y no hemos visto nada Llevamos casi media hora y no hemos visto relativamente Nada de tutorial, nada jugoso Hostia, que bueno, tío ¿Cómo se puede ser? Un humano está entre nosotros No es lugar para uno como tú Te daré un santuario Fortunado, un ángel de Bethel encontró Si tú no es un agente de caos en mi lugar, tú no podrás estará vivo Remain calm and keep still You will be safe momentarily Es como si hubiéramos pasado ahora Vale, yo lo he entendido Yo lo he entendido nada más verlo tirado en el suelo con la arena Es como si hubiéramos pasado ahora Al plano de los dioses, ¿vale? 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 Amén. No importa las veces que lo vea, siempre es el mismo desierto infinito. Es evidente que no se trata de un sueño. Decido seguir adelante por ahora. Vamos a avanzar un poquito. Ha hecho en falta un correr o algo. Vale, ahora si ya sería el primer tutorial de pelea, claro. Esto es lo que yo quería ver principalmente. Por lo menos ver un primer tutorial de peleas. Porque está bien, media horita está de lujo. No te queda más remedio, hermano. ¿Qué vas a hacer? Claro, no le vas a dar la mano. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No te queda más. No te queda más, pero no le vas a dar la mano. Yo lo puedo hacer con ellos. No te quedo más. No te quedo más. No te quedo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos ascendido y nos hemos convertido en lo que se conoce como Naobino. Nuestra forma se basa en mi apariencia, pero parece que tu saber es el pilar de nuestra conciencia. Obedeceré tu voluntad, guíame en esta batalla, que libraremos como un solo ser. ¿Vale? ¿Dónde están los PM? Vale, voy a adaptar primero a atacar. Me quita PM, tío. Bastante, ¿eh? Calvidad tiene una propia afinidad. Los demonios típicamente son débiles ante ciertas afinidades. Vale, lo típico. Lo típico de rayo, fuego y demás, ¿vale? De los elementos. La debilidad de un demonio infligirá en daño. Hará que uno de los iconos de la acción comience a parpadear. Esto indica que has obtenido una acción adicional. Un icono de acción parpadeante indica una acción adicional. Puedes obtener acciones adicionales en un combate atacando a la debilidad de los enemigos. ¿Vale? Por otro lado, si fallas en un ataque o te quedas anulado, consumirás más iconos de acción de lo normal. Lógico. Vale, pues vamos a gastar esto y lo eliminamos ya. Oh, primer nivel del tirón entero, ¿eh? Muy bien. Vale, primer nivel completo. Vale. Por ahora, potenciación de habilidad nada. Todo bien. He subido de nivel. Distribuye los puntos obtenidos entre tus estadísticas. Vale, y puedo elegir la que yo quiera. Pues por ejemplo, fuerza. Vale, la elijo, ¿ok? Me parece un menú bastante bueno e interesante. Todos los enemigos han sido eliminados. Este lugar es lo que ahora se denomina el inframundo. Parece que los demonios de la zona iban a por ti. El inframundo, el honor de los demonios. Ya lo viste, a los descendientes de los antiguos dioses se les conoce ahora como demonios. Este es su mundo. No tienes por qué preocuparte. Yo, el protocuro, hoy estoy aquí para ayudarte. Junto, nos hemos convertido en lo que se conoce como un Naomi. Este cuerpo nuevo nos permitirá defendernos de los demonios. Mantengamos de esta forma hasta que alcancemos un lugar seguro. Me gustaría que fueras allí. Y eso nos ayudará a entender un poco más este mundo. Vale, y ahora habría que llegar hasta una zona. Pero yo simplemente, como quería ver los primeros pasos impresiones y tutorial, realmente no voy a ver mucho más. Ya os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Si no estáis suscrito, suscribiros y os animo a que os suscribáis porque voy a traer el platino completo 100% al canal. ¿Vale? Cómo conseguir el platino 100%. Así que si os interesa, pues ya sabéis. Estad atentos que empieza la serie, empieza mañana. Y bueno, ahora mismo pues simplemente quería ver el juego, ver qué tal, cómo se ve y demás. Y el juego, la verdad que espectacular. Así que si os gusta, pues dejad un like, compartid, suscribiros. Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.